Vamos, lo mu... ¿Explotó la que hace? ¡Vamos! A ver... De aquí nada... Pues mira... Vamos a cambiarnos de arma... Vamos, vamos... ¿Esto da ruido? ¿Se mete? El enemigo ha atacado primero. Tenéis que eliminar a todos los soldados enemigos. ¡Pero bueno! ¡Venga, tío! ¡Por favor! ¡Pero cómo se puede campear en este modo, por Dios! ¡Vamos! ¡Vamos a atacar al enemigo! ¡Madre! ¡Está tumbado! ¡Es que de verdad! ¡Qué triste jugar así, por Dios! ¡Cuálante! ¿Qué? Joder, la madre que lo parió. Cuidado, cuidado. Es que no hay manera, tío. No hay manera. Joder. Sí, sí. Es que es que yo ya... ¡Munición, soldados! ¡Munición, soldados! ¡Munición, soldados! ¡Munición, soldados! ¡Munición, soldados! ¡No, no, 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 no! Venga ya, tío, por Dios ¡Qué puto campeón! ¡La madre que lo parió! ¡Míralo, tío! ¡Por favor, hombre! ¡Por favor! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Qué triste! ¡La madre que lo parió! ¡Míralo! ¡Joder! ¡Tú eres mi héroe! ¿Qué ven mis ojos? ¡Uf! ¡Atención! ¡Ametralladora! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Respira! ¡Me hace! ¡Joder! ¿El Borga kills este? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Presa fácil! ¡Estoy jodida! ¡Ayudadme! ¡Aquí estoy! ¡Esta te la debo! ¡Munición, soldado! ¡Munición, soldado! ¡Venga! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte con la granada, tío! ¡Pero este compañero está todo el rato ahí! ¡Ahí va una granada! ¡Pues haciendo los saltitos y mierda! ¡Hemos acabado con la mitad! ¡Ah, por la otra mitad! ¡Qué campero, tío! ¡Por favor! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No, ya se me ha bugueado la mierda esta otra vez! ¡Estoy en la mierda! ¡Hay veces que se me buguea! El menú este, cuando disparo se me abre lo de las cuadras No entiendo por qué Es que, si te flipas, están casi todos subidos A los tejados de arriba ¡La hostia, tío! ¡Qué media chico que tiene de interesante jugar así! ¡De verdad! ¡Sí, sí, 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 vamos! ¡Y uno se salva! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Makes! ¡Te estoy recargando! ¡No, ya vamos! ¡Ah, casi! ¡Joder! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Con escopeta va en mi cago y la madre que lo parió! ¡Con escopeta va en mi cago! ¡Con escopeta va en mi cago! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡No! ¡No! Lo vi tarde... ¡No! 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 ¡Moveos! ¡Soldados! ¡Entro ceja y ceja! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Estoy contigo! ¡Sigo disparando! ¡Ya estoy mejor! ¡Gracias! 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 ¡H"? ¡Mira dónde están! ¡La madre del cocejo! ¡Por favor! ¡Aaah! ¡Madre mía! Y va a por él. Bueno, esta partida la guardo para el canal.